¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos otra vez a mi canal! ¿Qué tal estáis? ¿Qué me contáis? Ya estamos cerca de las navidades, ya toca poner el arbolillo... Quiero aclararos que vais a decir que no me quito la sudadera de encima. Efectivamente es que me encanta, es la mejor compra que he hecho a lo largo de este invierno. Pero eso sí, quiero dejar en claro que mi ropa está limpia. La higiene ante todo, ¿eh? Por favor, sed personas aseadas en vuestra vida. He recibido bastantes mensajes acerca de lo que es el curso que te da la compañía para poder entrar a trabajar con ellos. Voy a hacer un segundo vídeo simplemente centrado en lo que es el curso para aclararos definitivamente estas dudas. Si este vídeo llega a un cierto número de likes, veo interacción por vuestra parte, etc. os puedo proponer hacer unos vídeos más específicos explicándoos realmente el curso, paso a paso. He encontrado aquí todos los apuntes del curso. O sea, tengo el curso completo en mi mano, a mi disposición. Y para mí no es ningún problema daros esa información si os puede ayudar. Entonces eso lo dejo a vuestra elección. Si queréis que lo haga, ya sabéis, compartir este vídeo, dejarme algún comentario aquí abajo, me lo decís. Como ya dije en el anterior vídeo, lo único que tenéis que hacer para que os llamen es dejar el currículum en el mostrador de la compañía. Vuelvo a repetir que estamos hablando de Ryanair. Una vez que os llamen os van a decir que tenéis que ir al curso. Los dos primeros días lo que hacen es daros el curso puro y duro. El tercer día es el día en el que se os hace el examen. El examen que es tipo test. Ah, sí, sí. Vale. Ahora se lo digo. Nada, que me dicen que te suscribas. Que no sé lo que estás haciendo. Estás perdiendo el tiempo. Dale al botón. Otra cosa que me habéis preguntado mucho es por el tema del inglés. El curso está hecho enteramente en español. Un mínimo de conocimiento de inglés tenéis que tener por lo menos lo que es el inglés turístico inherente al ambiente de aeropuertos. Yo creo que con un B1 es suficiente y tampoco hace falta ningún tipo de certificación ni nada porque yo no la tenía y no me pusieron ninguna pega. Superado el examen, las personas que lo superen con la mayor puntuación empiezan un pequeño periodo de prácticas y luego ya pasan a ser directamente empleados de la compañía. La introducción que se hace es explicar acontecimientos históricos relacionados con los aeropuertos. Por ejemplo, atentados que ha habido en el pasado dentro de un avión o en el mismo aeropuerto. Todo esto para que tengáis un poco de conocimiento sobre la seguridad dentro del ámbito de la aviación. Qué leyes salieron para evitar atentados, cómo tenéis que comportaros en el caso de que veáis algo sospechoso, cuáles son los organismos que se ocupan de todo esto. Después de esta introducción se habla de las mercancías especiales. Qué se puede subir en un avión, qué no se puede subir, cómo hay que tratarlo. Si son líquidos peligrosos, gas peligroso, frágil... Obviamente todo esto lleva un diferente etiquetado, entonces vais a tener que saber cómo hay que etiquetar ciertas cosas respecto a otras. Luego os van a explicar las diferentes zonas del aeropuerto, las diferentes tarjetas identificativas del personal del aeropuerto, porque cada empleado de aeropuerto tiene una tarjeta con un color diferente que especifica a qué zonas puede acceder. Luego os enseñan cómo hay que verificar la documentación de los pasajeros. Procedimientos de seguridad, en caso, por ejemplo, de que recibáis una amenaza de bomba, qué es lo que tenéis que hacer, cómo tenéis que actuar. Los códigos, ¿vale? del etiquetado de un equipaje. Luego os ponen como un ranking de la peligrosidad de ciertas mercancías. Después ya se entra más en el ámbito de la compañía de Ryanair. Entonces os explican, por ejemplo, penalizaciones que tiene Ryanair, pues por ejemplo, si se va sin la tarjeta de embarque empresa... Un poco todas esas normativas que tienen que ver con la compañía en sí, que eso no tiene por qué ser en todas las compañías, ¿vale? También os explican cómo son los asientos en un avión. De hecho, tengo aquí una copia. Os dan así como unos gráficos y os explica, pues, en lo que es el programa de las azafatas, cómo asignar un sitio, cómo se puede cambiar a otro... A partir de ahí ya os empiezan a explicar cómo funciona el momento del embarque de los pasajeros, qué es lo que hay que hacer en la misma puerta de embarque, porque la azafata de tierra, una vez que termina el momento de facturación, cierran el banco de facturación y tienen que ir a la puerta de embarque para hacer el embarque de los pasajeros. Entonces, luego os explican cómo funciona eso, qué es lo que tenéis que comprobar de cada pasajero antes de que suba al avión. Unas listas donde hay que comprobar que no falte ningún pasajero... Luego otra cosa que tenéis que conocer es el alfabeto que se utiliza en la aeronáutica. Y ya la última fase del curso es cuando os explican cómo funciona el momento de la facturación. Es decir, cómo funciona el programa, cómo se genera una tarjeta de embarque... Y ahí sí que os dan un manual, que en este caso sí que es en inglés, pero vamos, que se entiende muy bien y durante el curso la chica te lo explica paso a paso. Entonces tú te puedes apuntar tus cosas y no entiendes algo, ¿vale? Esto es lo que os vais a encontrar. Me imagino que desde que lo he hecho yo al día de hoy, pues igual han cambiado ciertas cosas. Por ejemplo, la normativa de Ryanair ya sabéis que ha cambiado. Pero más o menos, si el tema os interesa y queréis que profundicemos en cada parte del curso, pues yo creo que sería buena idea. Y si tenéis cualquier tipo de duda, no olvidéis dejármela aquí abajo en los comentarios, darle like al vídeo para apoyarme. Si no estáis suscritos, suscribiros, porque si al final hago el curso, estoy segura que os va a interesar. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!